Mira como lo he dejado, mira como se ha quedado Muy buenas magietes, soy Mian en un nuevo video de Rust Y han wepeado en el servidor en el que estábamos Por no sé cuantas veces ya O sea, wepearon el día 17 y han wepeado otra vez ayer día 21 Por lo que Entre que está Infestado, o sea, petadísimo de gente Y que wepean semanalmente Es una locura, ¿vale? Así que he decidido Moverme a otro servidor, que también hay gente No hay tanto, no está tan sobrepoblado Porque eso es impracticable, ya lo visteis En el video de ayer, que era imposible Caminar sin encontrarte a algún tío Estoy en otro servidor Bueno Pinta bastante bien, no hay wipe semanal Lo cual al menos me da cierto tiempo para Oye, pues levantar la casa, construir Raidear, sin que a la semana Nos wepen y nos jodan todo lo que tenemos ¿Vale? Por eso lo hago, ¿vale? Va a estar el compañero conmigo Me va a echar una manita Lo cual también va a hacer que Todo sea pues un poquito mejor hoy al menos Vamos a intentar Estudiar cosas Vamos a ir a Rattown A ver si encontramos gente o no A ver si pillamos fragmentos Y a lo mejor nos hacemos Incluso una chabolita Lo que de tiempo hoy, ¿vale? No mucha cosa Porque es el primer día En este servidor también Si que es cierto que son servidores Que yo ya tengo como en la recámara ¿No? Yo ya tengo como que Los he visitado un poco Para ver que tal están Y tengo alguna cosita estudiada Tengo el misil No tengo lanzamisiles Ni tengo el C4 Pero si que tengo el misil Y tengo pues el Bolt O una Thompson Alguna cosilla, ¿vale? Eso también pues me va a facilitar Un poquito el inicio Así que nada Dicho esto Me piro por ahí Vamos a ver si viene el compañero Y yo que sé Nos sale un día productivo Por cierto, no lo he comentado Pero esta no es mi casa, ¿eh? Ya estaba abierta Me he metido aquí Simplemente para dar pues La intro Me he metido aquí Pero no es mi casa Y algo que no os he comentado Es que estoy grabando En 1080 60 FPS Por primera vez En el canal Creo que nunca lo he grabado Necesito ver si Bueno, si todo sale bien Si no ocupa demasiado Porque No tengo tanta memoria Como para estar grabando 60 FPS Muchísimo tiempo Así que veré Y si me da tiempo Digamos Si quiero decir Si tengo espacio Mejor dicho Pues puede que siga subiendo más ¿Vale? Espero que lo veáis mucho mejor así Y aquellos que podéis ponerlo A 1080 60 FPS Pues disfrutéis de No sé De la calidad del vídeo Muchísimo mejor Creo que se me ha ido La olla completamente Y no sé ni dónde estoy Porque aquí estaba la Aquí estaban las antenas Y yo no veo nada, ¿eh? Ah, vale Ahí están Ahí están Te he visto, tío Oh, me cago en la leche Con la escopeta Remátame ya Kill me, kill me Qué grandes son Tengo los mil fragmentos Que hemos juntado De los dos A ver si Del kit, claro A ver si mejorándolo Conseguimos Que nos salga la receta Del C4 Que estaría brutal Vale, ahí tenemos un libro Vale, otro Ajá Y uno más Uno me va a dar No me va a dar Me falta un libro, tío Me faltan cuatro hojas Estudia la que pueda, tío Ahora no estamos Para perderlo Eh... Eh... Si estudio esto A 10 C4, ¿eh? Estudia la Un casco de Rat Town Qué grandes recetas Qué grandes recetas Una barricada de hormigón Muy grande Y, bueno Y va la terrifle De alta velocidad Y la hoja Una granada Improvisada Madre mía Qué maldita basura, tío Qué basura Pues nada Vamos a Rat Allí hay antenas Estoy de nuevo aquí Aquí hay un barril Voy a ir pillándolo A ver qué se puede Mientras vienes Estoy llegando Uy, iba a decir He roto un barril Y me ha salido un tío Del barril Uy, lagazo Creo que no viene para aquí Una porra de hueso, chaval Guay, vellito loco Aquí hay una caja Dos cajas Mira, barril grande O sea, barril Madre mía, barril Yo estoy Cofre Uy, qué bien 17 explosivos Pechera Sí, sí, sí El nuevo rifle El muro de piedra Madre mía ¿Cuántas cosas te da eso? Madre mía, chaval Y otras rejas De caca Uy, 100 fragmentos más ¿Eres tú el que viene? Sí, ah, vale Mira, estás ahí Vale Voy a hacer una hoja Le puse esto de agua grande Vaya birria Otra vez las balas Me cago en la hostia, tío Si ya me salen ¿Por qué? Vamos para abajo Que a lo mejor hay cajas Por aquí, por aquí Vamos a avisar A avisar A revisar Esta zona Mesa de investigación Que ya puede estar bien, tío Para la casa, ¿sabes? Vale Voy a poner A ver si ya tenemos suerte Y no sale Yo voy a ponerlo aquí Vale ¿Lo disparan a nosotros? No, creo que no No me ha salido, tío A ver a mí Tengo cuatro verjas No, me tampoco ¿Estás que era para abajo? Sí Me ha dado la gaza y no te he visto Para el conducto Uf, que la gaza Uy, eso ya se oye más cerca, ¿eh? Sí Cada vez más cerca, tío A ver si han dejado alguna caja por aquí Bueno, si estaban las de arriba Que son las que se ven aquí Espero que haya algo Pues no parece, ¿eh? Allí tendría que haber una caja Aquí Camiseta de tela Muchas gracias Ya tengo dos Eh, otro barril aquí ¿Allá abajo hay otro? Voy Pantalones de hueso ¿Vale, la tía? Una barrita energética Guau Para ir todo stronger, ¿no? Por la vida Sí, sí, sí Qué caca de loot Pero va a ratos, ¿eh? Porque mira antes el lootazo que me ha dado Mira, mira Mira Un poco más llegamos a la bola y a la nuclear Sí, pero no me sigue ¡Uh! Madre mía, qué susto me ha dado el ciervo ese Mira, barril Pilla, pilla Yo estoy tirando, ¿eh? Para ahí camino de ratón a la izquierda 46 explosivos ¿Qué dices? Sí Tío, tenemos explosivos y no tenemos C4 Ni lanzamisiles Yo estoy por tirarlos para no regalárselo a quien nos venga No, no, no Los tires A otro barril en el camino Y si, tío Y si, yo qué sé Nos hacemos una casucha y lo guardamos Bueno, podríamos Un cubo por ahí Random Sí Pico materiales Sí Mírate el kit starter a ver qué te da ¿Te lo has mirado? No, no lo he mirado No lo sé Vale Hacemos aquí el cubo Aquí mismo Aquí Aquí, sí Alto, ¿eh? Lo hago alto No te pases de alto O sea, hazlo solamente de, yo qué sé De dos Así, ya está ¿Vale? ¿O qué? Sí Vale Sí, sí, sí Venga, corre Qué bonito amanecer Ah, y tengo la corredera ¿Qué dices? Sí Estudiada Eso es bien para meter buenos zambombazos Pues mira Puedo hacer un par, ¿eh? Pues venga, haz lío Yo tengo madera, ¿quieres? Tengo, tengo Y voy a pillarle metal Voy a coger la tela ¿Quieres que funda para hacer polvo y hacer más cartuchos? Uh, tengo una mira telescópica por cuatro, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, 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 sí Muy loco todo Estoy haciendo metal por si necesitas Vale Vale, lo que necesito es Pólvora Oh, es verdad, pólvora, tío Vale, eh Necesito que cocines el azofre ese Voy a cocinarlo Ok Eh, no me disparo nada Eh, ¿por qué la llevo clavada? Y no me quita vida Porque a lo mejor tu cuerpo se queda bugueado por ahí, ¿sabes? En lo que pasaba, ¿te acuerdas? Ah, sí Por ahí como si estuviese dormido Me están dando flechas Ahora me he visto tu cuerpo por ahí bugueado Me siento poderoso Y esto, ¿esto por qué? ¿Esto qué hace aquí, tío? Esto quítalo Tenía más, tío Pero, pues, vale Vale Y ahí tenemos otra ratón Ah, esta me gusta, chaval Vamos a esta Y no, no, no La tenemos enfrente de la casa, tío Uh, pues sí, bien, ¿no? Pues esta mola, ¿eh? Esa es la que tiene la zona subterránea con bastantes cajas Sí, a ver, a ver si no Buah, como nos encontramos aquí entre los túneles Le voy a meter un zambon ¿Qué tiene este tío? ¡Oh, hostia, tío! ¿Qué? ¿6 misiles de alta este tío encima? ¿Qué dice? Que sí, que sí, que sí Me voy para casa Comida Madre mía Cúbreme, cúbreme Y te encuentra papelitos Grasa Tela Huesos Qué grande, chaval Es un grande de la copla Es un grande Le voy a quitar esto para que no nos haga nada Y te voy a dejar ahí dormido No hace falta que nos hagamos home aquí porque estamos enfrente, o sea Nada Pues esta ratón me mola mucho, ¿eh? Es barril Sí Y aquí hay basurieta Eh, un misil Un rocket Pero normal Sí Vete, vete a casa, vete a casa Uh, armadura inferior metálica me ha salido ¿Eres tú los pasos que escucho? Sí Me estoy yendo Vale Eh, vaya lagazo Más feo, tío ¿Seguro que eres tú los pasos? Sí, ya me voy Un bolt Un bolt Corre, pin Pues si me acabo de ir Pues sigo escuchando pasos Pues vete Yo estoy en casa Y puerta de madera para estudiar Un rocket Ah, no es de alta, perdón Me he equivocado yo Van a entrar Entra, entra Toma esa ¿Te ha gustado? Voy, 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 fallé Venga, va, no lloren más No lloren más, tonto ¿Lo has matado? Siempre, hombre, sí lo he matado A John Cena John Cena Iba con él Iba con él Nah, porquería No Porquería Bueno, lleva la faldita buena John Cena ¿Has visto los vídeos de John Cena? No La broma telefónica es muy buena ¿Estás dentro de la caseta o has bajado? El tío arco que me venía Estoy dentro de la caseta Una granada de las buenas ¿Eres tú el que viene? Sí Mira que te meto, güey No, no Tengo la caseta blanca, eh Vale Se ha quitado de hueco Tío, mira como lo he dejado Mira como se ha quedado Que pose Ay, y si está ¿Qué hace? Está como chupándose un dedo o algo Tío, qué posición más extraña Te has dejado un barril, tío Que me he dejado, dices No he mirado nada No ves que estaba matando a ese Ah, vale Y he entrado a ver qué Vale, me voy a la zona subterránea, eh Vale, voy contigo ¿Pero dónde bajas? Ah, por el túnel Por ahí, por ahí Por la que había ahí ¿Ves aquí hay cajas, tío? Esta zona me mola mucho Estoy bajando, eh, por el túnel Llevo el bolt, eh Vale ¿Eh? Ah, lul Ha salido un segundo loot En la misma caja Vale Hay que subir Hay que ir por esa Ahí, ahí tiene que haber más cajas ¿O no? No hay nada ¿Y abajo? Sí, abajo sí Aquí hay una Eh, bala de rifle Pechera Cámara de fotos Nada, caca Vale Hay que bajar Vale Eh, no, no hay loot La han pillado Porque no veo nada Voy a mirar en la cueva Vale, subo Sí, sí, sube ¿Sabes que hay una cueva, no? Aquí al lado Sí Voy a mirar dentro de la cueva Ahí está Ah, sí que hay loot Dentro de la cueva Y, no se ve la textura Del suelo, tío Se me ha bogeado algo Mira, balas incendiarias Eh, tío, se me ha bogeado la textura, tío Estoy por fuera Doble loot Esa investigación ¿Lul? No veo Eh, eh, me ha tirado un arma de algo, tío No la veo Quita, barril Quita Ah, no Me ha tirado un pilete Vale, estoy por fuera Creo que eres tú el que es ¿Ese eres tú? Sí Vas con la cabeza de lobo, ¿en serio? Sí Aquí hay una caja, eh Ya, acabo de ver Mira por cuatro Cartuchos rojos ¿Sí o qué? Tírame la mira Que llevo el bolt Toma Ah, no, es linterna, me parece ¿No? Un tío, eh Un macho Se parecen Se parecen Bueno, pues Está revisada, ¿no? Podríamos darla por revisada Vale, sí, sí, sí Revisadísimo Vamos para casa Hombre, yo llevo cositas guapas, eh Y hemos pillado bastante Sí, bueno, ya lo he dejado He pillado munición y tal Sí, sí Munición Los pinchos Yo qué sé El revólver El revólver Mira, llevo un revólver Vale Y 27 balas Otra Bueno, llevar el revólver Y llevar una piedra Era lo mismo Bueno, está exagerado Vale, pues vamos para casa Venga A ver la cabeza de lobo Madre mía Está guapa Está guapa, eh Ah, y tiene unos ojos Como en sangre o algo No, claro Si está muerto ¿Qué esperabas? Que estuvieran azules Vale, tío Pero no hace falta Tampoco ser guarro Y dejar todo el rastro ahí de sangre Al tío le gustará Al tío le gustará ir oliendo a sangre Vale, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que ha estado bastante bien Ha sido muy productivo Hemos encontrado bastantes cosas Hemos podido finalmente ir a Rattown Hemos estudiado un montón Hemos construido armas Misiles Bueno, salseillo Un poquito de todo La verdad que no ha estado nada mal Y a 60 FPS Que debería haberse visto Pues todo correctamente Así que nada Espero que os haya gustado un montón Ya sabéis que un pequeño like Se agradece mucho Y si comentáis y compartís también Un abrazo Y hasta pronto